Que feliz pudimos ser, aquel instante, cuando desbordere, todo mi amor y placer, tan solo, tu ignoraras aquel renaciente, querer, en pasiones verdaderas, ajena a mis pretensiones, te vi correr, en busca de aquel frío invierno, cuando solo yo, quise darte, una cálida, primavera, angustia, en aquel instante, dolor y, pena, que condena, mirar que tan deprisa, de mis días huida, te alejabas, el sol en la alborada, cuantas veces lo vi nacer y en aquellas líneas del mar, al ocaso lo vi caer, así tan solo, tu quedabas, donde mi mente, para ti, a duras penas, guardado un espacio, la pregunta, sin respuestas, en retazo cuanto amor pude brindarte mi alma tan solo, quedar en pedazo, que vienes a buscar, no es que guarde dolor y pena, haga aquel instante de amor, para ti paso, o en mi alma, abriga una fiel compañera, pensamiento original del oso.com, si te gusto, este verso, regálame un me gusta, suscríbete a este canal, no olvides, activar la campanita, así te garras de cuenta, cuando el oso.com, suba un, verso, poema o, pensamientos, de su inspiración.